bienvenidos amigos de lecturas a blanco y negro a una lectura más de una novela colombiana y esta vez nos vamos a deleitar con las palabras de fernando quirós en su novela como un bolero una historia que yo creo que va a tener a más de uno ahí con la cual muchos se sentirán identificados y que nos van a evocar esos años 50 esos años 60 donde amar no era tan fácil como hoy en día y me refiero a amar en el sentido de ese cortejo esa esa ese riesgo que corría un hombre enamorado cuando quería ver a su chica hoy en día es muy fácil es muy fácil el encuentro entre parejas es muy fácil que los niños tengan novios bueno pero para aquel entonces no y cuando uno se mete en ese en ese picante de las dificultades tal vez la historia se hace más encantadora lo digo desde acá y de una vez esta es una novela de amor entonces si les gusta si quieren experimentar los invito a que se queden escuchando este audiolibro y además quiero decir antes de empezar que fernando quirós es un gran escritor colombiano que nos ha traído historias encantadoras yo llegué a él por el libro en esas andaba cuando la vi que también es de amor pero con situaciones muy particulares porque un hombre huyendo de una tragedia se va a encontrar una mujer que aunque cree que lo va a rescatar desafortunadamente y con lo que uno menos lo espera también lo hace fracasar en sus sentimientos tenemos otra muy interesante que es esta que se llama alguna vez estuve muerto se me estaba olvidando el nombre y es de un hombre que finge su muerte es maravillosa esa novela se la voy a dejar solamente con eso que acabo de decir para que ustedes corran a buscarla una novela también muy cortica rápida de leer que es de amor sobre un infiel que va a tener un final de donde uno dice se va a salir con la suya o no y se llama esto huele mal y me gusta mucho porque el inicio es de ese hombre que va a ir a visitar a su chica y pisa la caca del perro es bastante cómica la escena aunque le hicieron película al libro por favor no la miren hasta que vean hasta que lean el libro porque a modo personal siento que la película hizo fracasar el título de esa novela tan interesante que podría atraer a muchos lectores oa iniciar a muchos lectores pero bueno esta breve introducción para que iniciemos de una vez con la primera parte de la novela como un bolero como un bolero por fernando quirós primero las señoritas durán horacio iba deprisa esquivando piernas enredándose en los abrigos tropezando con los paraguas que permanecían cerrados y que la gente llevaba como una especie de amuleto para espantar la lluvia abrigos negros y paraguas negros un paso adelante su mamá lo tiraba de la mano hacia un mundo que no le era grato un mundo enorme en el que estaba seguro de que lo mejor sucedía arriba allí donde su cabeza con el pelo cortado a ras no alcanzaba a llegar había aprendido de memoria cada uno de los rincones de las primeras calles del recorrido antes de cruzar las fronteras de la avenida de los apellidos largos y perderse en medio del desorden y de la bulla de una ciudad en la que todos parecían tener prisa incluso él antes de doblar la primera esquina todavía a salvo del control estricto de su madre se detenía unos segundos para saludar con la mano a un viejo que siempre estaba asomado a la ventana a la ida al regreso y cada vez que pasaba por ahí un viejo que quizá no fuera viejo pero que a la edad de horacio daba la impresión de haber cabalgado en muchos más mundos que los que se extendían al lado y lado de la avenida y que para entonces eran los únicos que el niño ubicaba en el plano del cerebro su mundo y el otro el ajeno el de los paraguas negros el de las calles que se abrían paso más allá del colegio el de las ciudades que en la clase de geografía le señalaban en un mapa que había perdido el color y en el que por momento se confundía el verde de las montañas con el azul del mar un mundo ajeno si a una calle o a 8 mil kilómetros en su mundo en el que reconocía como propio estaba la calle hecha pedazos que se extendía frente a su casa y en la que los balones de fútbol rebotaban sin control cada vez que pretendía entrenarse para ser algún día el portero de la selección estaba la tienda de esa señora pasada de kilos y de amargura a donde solía mandarlo su madre por una libra de arroz una bolsa de leche o un hueso con algo de carne para el caldo la cafetería en la que se reunían los pensionados después del almuerzo para sacarle brillo a punta de cerveza una imaginación que magnificaba recuerdos de un pasado chato y aburrido la casa de las señoritas durán que parecía dedicar todo el tiempo y todas sus fuerzas a preservar la virginidad de una sobrina con la que se había iniciado en el ejercicio de los sueños eróticos buena parte de los adolescentes del barrio el mundo de horacio iba por un lado desde la puerta de metales desteñidos de su casa hasta el parque en el que tenía prohibido jugar después de las cinco de la tarde porque según su mamá a esa hora se convertía en el epicentro del vicio se demoró en comprender qué significaba ese par de palabras pero cada vez que pasaba al lado de aquel potrero en el que se levantaban las latas retorcidas y oxidadas de un carrusel en el que no alcanzó a jugar jamás miraba con curiosidad de científico aquellas ruinas que le hablaban de un mundo lejano que prometía haber sido fascinante por el otro lado su territorio llegaba hasta los talleres de la avenida galpones con pisos de tierra charcos de grasa y perros hambrientos en la puerta donde los mecánicos improvisaban una mesa de juego y se sentaban a golpear las fichas de dominó hasta que apareciera algún cliente horacio se movía con propiedad entre aquellas fronteras aprendió a reconocer muy pronto a sus habitantes a saber en qué momento debía cambiar de acera a descifrar las leyes no escritas bajo las cuales se riega ese mundo en el que casi nadie le sobraba para el día siguiente tampoco a ellos durante esos años que evidentemente no fueron los más felices de horacio al regresar de la escuela se apresuraba a hacer las tareas para poder poner un pie al otro lado de la puerta lo antes posible y volver a lo suyo a su mundo su madre madrugada a preparar desayunos y alistar la ropa de sus cuatro hombres trabajaba como costurera en un taller de remiendos especializado en darles nueva vida a faldas chaquetas y pantalones de segunda mano todas las mañanas lo dejaban la puerta de la escuela pero en las tardes horacio regresaba en compañía del hijo de una vecina aunque la madre de horacio temía que el muchacho le revelara a su hijo menor secretos de la vida para los cuales consideraba que aún no estaba preparado no había encontrado una fórmula que la dejara más tranquila sus hijos mayores estudiaban al otro extremo de la ciudad en un colegio de familias acomodadas a donde habían logrado matricularlos con mucho esfuerzo y con un poco de suerte cuando su esposo empezó a convertirse en la mano derecha del dueño de la pequeña empresa de envases plásticos para el cual trabajaba como contador aunque el comienzo ella se había opuesto por considerar que a hernando y alberto podía hacerles mucho daño visitar a diario el paraíso pero seguir viviendo en el infierno al final se dejó conversar por su marido que parecía haber venido a esta tierra abrirles a sus hijos el camino para desquitarse de la suerte de tantas generaciones incluida la suya que se habían dedicado de manera exclusiva a sobrevivir y no habían tenido la fortuna de acceder al conocimiento ni de rasguñar siquiera ese otro mundo de lujos y de oportunidades del que sólo tenían noticias por la televisión y una que otra revista que caía en sus manos a oracio que era varios años menor que sus hermanos no habían logrado conseguirle cupo en el mismo colegio porque al parecer tenía serios problemas de aprendizaje que según la psicóloga que realizó el dictamen tarde o temprano lo dejarían en clara desventaja frente a sus compañeros y podrían acarrearle males mayores julio y clemencia que así se llamaban sus padres habían lamentado con lágrimas de muchas noches aquel revés pero ni siquiera se habían tomado el trabajo de insistir o de buscar otro colegio de alcurnia pues en el fondo de sus corazones entendían como un proceso apenas normal que al menos uno de sus hijos hubiera heredado la predisposición al infortunio de sus antepasados julio sin comentarlo con su esposa había realizado una operación elemental para superar el disgusto que dos de sus que dos de sus tres hijos tuvieran la opción de ver la luz al final del largo túnel que había recorrido su familia no le parecía un mal resultado y clemencia sin preocuparse en lo más mínimo por aparentar que mantenía el equilibrio desde su corazón se había volcado hacia oracio para tratar de compensar con cariño las bondades que la naturaleza supuestamente le habían negado y en vista de que el niño respondía con amor a sus desvelos cada vez se apegaba más a él al tiempo que se alejaba de sus dos hijos mayores que a medida que ganaban aceptación por parte de sus compañeros y se sumergían de manera más profunda en las aguas turbias de esa sociedad que no les pertenecía pero que cada día les producía mayor fascinación la trataban como a un ser extraño y lejano no perdían la oportunidad de corregirle palabras que encontraban poco apropiadas de ponerle ajustes en los modales a la hora de la cena y de procurar a toda costa que no se acercara por el colegio con frecuencia hablaban entre ellos en inglés para evitar que participaran sus conversaciones y cuando su madre les llamaba la atención respondían con risas burlonas que ella recibía como pequeñas puñaladas a diferencia de sus hermanos para quienes la vida estaba muy lejos de su casa horacio solo se sentía pleno en las calles de su barrio allí creció sin saber a qué horas mucho más rápido de lo que su madre había querido y se convirtió en uno de los jóvenes más populares entre sus vecinos con excepción de los buenos momentos que le dedicaba al balón casi siempre en compañía de los gemelos rodríguez hijos de un taxista que tenía fama de haber atendido más de un parto en su carro horacio pasaba casi todo su tiempo libre con los mayores con quienes se relacionaba con suma facilidad los martes y los jueves en la tarde estaba siempre pendiente de don manolo un español entrado en años y en achaques que esos días compartía la mesa de los pensionados en la cafetería de la viuda de alma almarales lo esperaba hasta que hubiera vomitado todas las pestes posibles contra el general franco ante una audiencia que no tenía la menor idea de quién era el blanco de sus ataques y le servía de bastón en un recorrido en zig zag de un par de cuadras hasta que se lo entregaba más salvo que sano a su mujer que siempre agradecía el gesto con un billete de baja denominación o con un pequeño turrón de alicante de la remesa que religiosamente le enviaban sus hermanas para la navidad y que ella hacía durar todo el año horacio también se hizo amigo y más que amigo confidente de eugenio el viejo que parecía no tener otro oficio que mirar por la ventana no sabía si lo divertía más oírle las historias descabelladas de un pasado que el niño estaba seguro de que sólo había sucedido en su imaginación o la información pormenorizada que iba consignando sobre los hábitos de los vecinos al viejo lo veía casi siempre a escondidas pues aunque su madre no le había prohibido explícitamente verlo le aburría sobremanera el interrogatorio exhaustivo al que lo sometía cada vez que le confesaba que había estado con él entendía que ella lo hacía porque eugenio tenía una reputación bastante dudosa por el simple hecho de pasarse las horas pendiente de todo el que se cruzara frente a su ventana pero horacio creía estar seguro de las buenas intenciones de un hombre que simplemente esperaba día tras día las visitas cada vez menos frecuentes de una hija que hacía poco había cumplido los 18 años y estaba decidida a cambiar ese mundo que sus padres separados casi desde que nació le habían pintado como algo cercano al paraíso pero que ella había encontrado bastante desequilibrado aunque sabía que podía pasar varios meses esperando sin éxito que su hija doblara la esquina y se dirigiera a su casa eugenio permanecía allí con la ilusión de descubrir sus pasos entre los de aquellos que recorrían a diario las calles del barrio muchos de los cuales le eran familiares hasta el punto de conocer algunos de sus pecados de vez en cuando le relataba a horacio detalles sobre algunas vecinas que llevaban una vida sexual mucho más animada de lo que aparentaban sin sospechar que a través de sus narraciones estaban despertando en su joven amigo un apetito por las mujeres que no demoraría en hacerse sentir a los 12 años horacio se enamoró sin remedio de maría durán pero ella respondió a su torpe galantería de miradas furtivas en las esquinas con la misma indiferencia con la que trataba por imposición de sus tías o por legítima convicción al séquito creciente de admiradores eran tantos los que pretendían su amor que entre los vecinos mayores existía la creencia de que el primer síntoma de la entrada a la adolescencia de sus hijos varones se confirmaba con unos cuantos suspiros por maría que había pasado de ser una niña hermosa una joven tentadora en la que era evidente la proporción de sus carnes a pesar de la terquedad de sus tías de vestirla con largos faldones y con blusas un par de tallas mayores a las que reclamaba su cuerpo pero los jóvenes que apenas se iniciaban en el ejercicio del erotismo y uno que otro hombre mayor sea que se había quedado con el vicio habían aprendido a mirarla a través de la ropa sobre el hermano de las señoritas y padre de la niña se oía toda clase de explicaciones para justificar su ausencia casi todas producto de la imaginación mal sana de las matronas que habrían deseado para sus hijas la belleza de maría decían que se había ido al monte a combatir con la guerrilla que estaba preso por narcotráfico en la cárcel de eeuu que lo había partido un rayo que había quedado atrapado en una mina y no faltaba quienes aseguraban que el tal hermano no existía y en realidad maría era hija de una de las señoritas durán cuando horacio le confesó a su madre que aquella joven le quitaba el sueño clemencia sintió un alivio enorme y no pudo ocultar una felicidad que a su hijo le resultó exagerada se seguía preguntando cuáles podían ser los graves problemas que habían pronosticado para su hijo menor pues el muchacho ocupaba siempre los primeros lugares en la escuela y llevaba un buen tiempo temiendo que quizás se tratara de un desorden de las hormonas que podría inducirlo a interesarse por los hombres cuando lo pensaba temía que su exceso de mimos hacia él pudiera agravar el problema pero entonces más lo consentía sólo de pensar en la ira de su marido si llegaba siquiera a imaginar que horacio no fuera un varón a toda prueba tenía suficiente con la preocupación constante de que su esposo era más afectuoso con los dos hijos mayores que con él tal vez por una discriminación velada por el hecho de que sus neuronas supuestamente no le habían permitido estudiar en el colegio de sus hermanos nunca supo aquel diagnóstico perverso que le negó el cupo ni siquiera consultó sus capacidades sino que fue inventado sin pudor por la hija de quien había sido la directora durante tres décadas y quien asumió el cargo poco antes de que horacio hiciera la admisión se había empeñado en que en aquella institución que fundó su abuelo al cabo de unos años sólo se formaran muchachos de familias de alcurnia o por lo menos con medios económicos en abundancia y había empezado una labor a la que ella misma se refería como ese trabajo sucio que alguien debe hacer lo cierto es que tal fue la emoción de clemencia con la romántica confesión de horacio que durante un tiempo estuvo pensando en la manera de acercarse a las señoritas durán para propiciar una amistad que a la postre le sirviera a su hijo para empezar a romper el grueso bloque de hielo que habían construido alrededor de maría pero entre ellas y la madre de horacio había un abismo social difícil de salvar nadie se explicaba por qué las durán vivían en aquel barrio si provenían de una familia de apellidos y de costumbres aristocráticas pero los modales refinados de las señoritas y sobre todo su desdén en el trato con los vecinos marcaban una distancia e imponía un respeto casi terrorífico nadie las había visto sonreír en los muchos años que llevaban allí caminaban siempre deprisa cuando acompañaban a maría hasta la puerta de un colegio de monjas que estaban a pocos metros de la avenida y cuando asistían a la primera misa del domingo siempre vestidas de negro eran escasas de palabras saludaban sin mirar a la cara y apuraban el paso cuando alguien pretendía ir más allá de los buenos días o de las buenas tardes en la tienda pagaban siempre la suma exacta que se les cobraba y jamás permitían que les ayudaran a llevar las compras hasta la casa por pesadas que éstas fueran clemencia no había logrado aún encontrar el camino para llegar hasta ellas cuando el azar pareció jugar a su favor con un hecho que quienes conocían a las durán sabían que tarde o temprano tendría que suceder y sobre el cual todos guardaban gran expectativa entrada la noche de un martes de mayo mientras la madre de horacio remendaba calcetines y ajustaba dobladillos sintió que llamaban de manera desesperada a la puerta de la casa de los gemelos que estaba al lado de la suya cuando se asomó a la ventana encontró a la mayor de las durán descompuesta como nunca la había visto ni hubiera llegado siquiera imaginarla rogando que le prestaran el servicio de llevar a su hermana hasta la clínica pues había sufrido un desmayo más por conveniencia que por bondad clemencia no desaprovechó la oportunidad salió a la calle y se puso a órdenes de la señorita mientras rodríguez alistaba al taxi ayudó a subir a la enferma al carro se ocupó de apagar las luces y de ajustar las ventanas y se ofreció a acompañar a maría o de acogerla en su casa pero la tía aunque lo dudó por un instante al final decidió que la muchacha iría con ellas la menor de las durán murió dos días después cuando se enteró de la noticia clemencia sacó los pocos ahorros que guardaban una caja de galletas que hacía rato había comenzado a oxidarse y le compró a oracio un vestido de paño negro y una corbata gris para asistir al entierro mientras maría hacía esfuerzos sobre humanos por acatar la orden de aguantar el llanto en el momento en que el cura del cementerio central le daba al último adiós aquella mujer que fue como su madre clemencia sintió un regocijo enorme cuando vio que su hijo menor la miraba con más deseo que compasión y se propuso en silencio colarse por aquella rendija que acababa de abrir para llevar a oracio tan cerca como fuera posible del corazón de maría la víspera de cumplir 15 años oracio llegó a casa de eugenio con el grueso tomo de álgebra de baldor le pidió que cerrara la ventana que siempre mantenía abierta con la ilusión de ver a su hija y le hizo prometer que jamás revelaría una sola de las palabras que iba a oír de su boca el tiempo y la costumbre habían forjado una estrecha relación entre uno y otro si bien oracio respetaba a su padre y admiraba su entrega al trabajo y su obstinación por heredarles a sus hijos la posibilidad real de acceder a un mundo menos injusto que el que a él le había tocado rara vez tenía la oportunidad de comentarle sus inquietudes de preguntarle por su pasado de gozar de sus caricias julio era un ser criado sin cariño y endurecido por las circunstancias entendía que su papel era el de proveer a su familia los medios necesarios para la subsistencia y estaba seguro de que entre dos hombres así se tratara de padre e hijo era indispensable establecer una barrera infranqueable horacio le tenía una especie de temor reverencial jamás insistía ante una negativa suya ni se atrevía a pedirle algo que no fuera estrictamente necesario sabía que debía estar en casa poco antes de la hora en la que regularmente llegaba su padre y durante la cena guardaba un silencio sepulcral a menos que se viera obligado a responder algunas de las preguntas que muy rara vez se le formulaban por lo general en relación con su desempeño en la escuela siempre tuvo a julio como un ser lejano y en los comienzos de la adolescencia comprendió que era además un hombre triste y aunque de niño muchas veces se había lamentado de no tener un papá como el de los gemelos a quien era común verlo jugar con sus hijos hacerlos volar agarrados de sus manos atacarlos en el suelo a punto de cosquillas horacio aprendió a respetar la dureza de julio se refugió en el cariño cómplice de su madre y cada vez que requirió salir de aquellas dudas que le daba vergüenza consultar con ella buscó el consejo de eugenio que poco a poco se fue convirtiendo en una especie de tío alcahueta un tío que encontró en su pequeño vecino una razón para distraer la ansiedad que le producía la permanente espera de su hija y que ante la ausencia cada vez más prolongada de ella más cariño le profesaba horacio años atrás eugenio había logrado una pensión anticipada con la ayuda de una psiquiatra al que convenció en muy pocas consultas de un supuesto desequilibrio mental que no era otra cosa que apatía por las aburridísimas formas que había encontrado para ganarse la vida desde entonces y hasta cuando afianzó su relación con horacio no hacía otra cosa que mirar por la ventana de la sala de su casa y esperar las visitas de sara se levantaba muy temprano y preparaba de una vez las tres comidas del día prendía el radio cada hora para oír los cinco minutos del resumen de noticias y a las 12 en punto mientras calentaba el almuerzo oía el requiem de Mozart salía todos los lunes muy temprano a comprar lo que necesitaba para la semana y una vez al mes iba al centro de la ciudad a reclamar el cheque de la pensión el niño motivó al viejo a modificar sus hábitos poco a poco aunque ninguno de los dos se dio cuenta del proceso hasta mucho tiempo después si bien al comienzo sólo hablaban a través de la ventana pues eugenio temía que una invitación suya a hacer pasar al muchacho pudiera ser malentendida fue el propio horacio el que un día llegó con un tablero de ajedrez que le habían regalado en la primera comunión y que estaba aún sin estrenar y propuso que jugaran una partida aunque eugenio no lo atraía la idea de pasar una o dos horas midiendo los saltos de un caballo o ideando estrategias para mantener a salvo a la reina aceptó como un gesto de cortesía y de gratitud con alguien que había logrado sacarlo del ensimismamiento sin embargo para que aquella iniciativa se repitiera con una frecuencia que terminara por aburrirlo estableció un día a la semana para aquella distracción a la que en todo caso fue tomándole gusto hasta el punto de comprar pocas semanas después un libro para su contrincante y para él en el que explicaban jugadas maestras y revelaban estrategias de campeones al ajedrez lo siguió el dominó pues desde muy niño horacio se había interesado por saber cuál era la gracia de aquel juego al que los mecánicos podían dedicarle tardes enteras sin levantarse de su sitio después del dominó aparecieron los naipes y los cartones de bingo y la cercanía fue propiciando una conversación que de vez en cuando se colaba en los terrenos de la intimidad y le permitía a horacio conocer detalles privados casi secretos del pasado de su amigo supo que eugenio se había ganado la vida durante muchos años como fotógrafo en la plaza de bolívar haciendo retratos para enamorados y para turistas que por primera vez visitaban bogotá que de niño había soñado como él con jugar algún día en la selección nacional de fútbol pero que su aventura en las canchas no lo había llevado muy lejos su mayor proeza fue la de ser recoge bolas en un partido entre santa fe y millonarios que los rojos ganaron 3 a 0 tuvo un tío que a los 12 años los llevó a conocer el mar y que estuvo a punto de morir ahogado cuando a la lancha en la que daban un paseo por la bahía de santa marta se le incendió el motor cuando trabajaba como mesero en un restaurante que se llamaba sandrix alguna vez escupió la pizza que había ordenado una presentadora de televisión que siempre trataba muy mal a los empleados del lugar y supo que antes de casarse con la madre de su hija vivió un par de años con una mujer que prácticamente lo doblaban edad horacio jamás llegó a saber otras cosas de su vecino como por ejemplo que había pasado una corta temporada en la cárcel por el robo de una máquina de escribir o que cuando prestó el servicio militar fue acosado por un sargento que un par de veces lo hizo desnudar en su presencia pues eugenio se encargó de mantener un prudente silencio para que el muchacho no renegara de su amistad y lo volviera a dejar en esa soledad a la que tanto le temía muchas veces había estado a punto de contarle una conversación que había oído desde la mecedora que tenía junto a la ventana una noche en que se había quedado en silencio y con la luz apagada pensando en su hija hernando el hermano de horacio le encargaba a un empleado de la ferretería de muy mala reputación en el barrio una docena de papeletas de cocaína que supuestamente le tenía vendidas al hijo de un político que estudiaba con él eugenio había guardado con celo aquel secreto pero sabía que algún día se lo revelaría a su pequeño amigo pues por las confesiones que éste le hacía a cambio de las suyas entendía que a horacio en el fondo de su corazón lo atormentaba la enorme diferencia que existía entre él y sus hermanos pensaba que era menos que ellos y que no tenía la cabeza tan bien puesta y por momentos sospechaba que su padre se avergonzaba de él a eugenio le parecía que esto era una infamia y por eso solía celebrarle con gran alboroto su habilidad para el ajedrez y su destreza con los naipes en los que daba claras muestras de su inteligencia y había estado tentado a contarle que sus hermanos no eran esos muchachos ejemplares que algunos pensaban tenía cómo demostrarlo y si no lo había hecho era únicamente por temor a enredarle la cabeza a horacio más de la cuenta cuando se acercaban al tema eugenio prefería mostrarse poco interesado y empezaba a buscar atajos hacia la salida conocía la fórmula muy pronto le ponía ese anzuelo que su amigo mordía con extraordinaria facilidad maría durán el día que horacio apareció con el álgebra de baldor dispuesto a realizar la más grande confesión de su vida a eugenio le bastó con mirarlo para entender que el muchacho se estaba haciendo hombre a pasos acelerados traía un gesto de resolución que no era propio de un niño y que en todo caso no le conocía apoyó el lomo del libro sobre la mesa y empezó a pasar las páginas muy despacio de una tapa a la otra como quien baraja un aipe eugenio pudo comprobar sin mayores esfuerzos que el libro estaba lleno de billetes son los ahorros de toda mi vida dijo el joven como si fuera un hombre mayor me voy a escapar con maría desde cuando murió la menor de las tías de maría y gracias a la estrategia de su madre horacio había logrado conseguir el pasaporte para poner de vez en cuando un pie en casa de las durán si bien al comienzo sólo se podía dar ese gusto como acompañante prudente y silencioso de clemencia que durante las visitas de pesa me comenzó a encargarse de las labores de costura y los cuidados de la ropa que siempre fueron responsabilidad de la recién fallecida a la vuelta de un año había ganado el terreno suficiente como para que se le permitiera visitar a la niña una vez por semana no había sido sin embargo ese permiso que le envidiaban los vecinos de su edad la mayor conquista de la que podía ufanarse lo realmente meritorio era la manera como había conseguido acercarse al corazón de maría que las primeras veces lo miraba como un intruso y lo trataba con un desdén para el cual horacio no estaba preparado si resistió con interés a un trato tan displicente en los primeros meses de su incierta carrera hacia la muchacha fue en gran medida por los consejos oportunos de eugenio quien interpretaba quien interpretaba como signos favorables algunos de los episodios que su joven amigo le relataba a manera de queja y lo animaba a perseverar y fue precisamente gracias a una de sus sugerencias como horacio logró darle la vuelta a aquella historia que tanto tiempo pareció condenada al fracaso entra enterado de que a maría los números le tomaban el pelo se abstuvo de acompañar a clemencia a casa de las durán durante las tres visitas siguientes al día en que obtuvo aquella valiosa información y convenció a su madre de disculparlo con la excusa de que estaba dictando les clases de álgebra a algunos estudiantes del grado inferior al de él por solicitud del profesor de matemáticas aunque maría recibió la noticia con una indignación que logró disimular pues la comparación le resultaba perjudicial fue ella misma quien en una visita de clemencia y después de un nuevo fracaso en las pruebas se atrevió a poner el tema la tía sofía quedó tiesa como un paraguas como un paraguas negro cuando su vecina puso a su disposición los servicios de su hija de su hijo quien era un alumno aventajado en aritmética entre otras razones por cuenta de su afición a los naipes pero terminó por aceptar muy pronto el ofrecimiento ante la perspectiva de que su sobrina pusiera en riesgo el año académico y fuera señalada como una incapaz al fin y al cabo entendía que el honor de su familia aunque poco quedara de ella estaba en manos de maría en realidad la niña había promovido la causa animada por los motivos acostumbrada a verlo siempre al pie de su madre había empezado a extrañar a horacio aunque no entendiera de dónde podía surgir ese sentimiento al tiempo que había comenzado a admirar su talento en una materia que a ella le resultaba resbalosa y extraña podía entender que alguien fuera hábil con las manualidades o incluso en el deporte pero había llegado a pensar que la destreza matemática estaba reservada para seres privilegiados la señorita durán puso como condición que las clases se realizaran bajo su estricta vigilancia dispuso que los jóvenes se sentaran uno frente del otro con el escritorio de por medio y supeditó la continuidad de las lecciones al resultado satisfactorio en el siguiente examen quizá en el fondo de su corazón esperaba que maría reprobara de nuevo para evitar que las matemáticas condujeran a la anatomía pero su sobrina obtuvo la máxima calificación en la primera prueba que presentó después de iniciada la tutoría y doña sofía tuvo que rendirse ante la evidencia sin embargo por retorcida y perversa que pareciera su imaginación sus sospechas terminaron por darle la razón la extrema custodia y la permanente reiteración de las prohibiciones avivaron en los muchachos el fuego de sus hormonas adolescentes lo que empezó con disimulados roces por debajo de la mesa y mensajes cifrados al pie de los trabalenguas del álgebra condujo a la obsesión por darle rienda suelta a su reprimida pasión en una ocasión en que la tía debió retirarse momentáneamente de su puesto de control acosada por un mal de estómago horacio cerró los ojos se encogió sobre la silla y subió el pie en busca del borde de la falda de maría pero ella al mismo tiempo se enderezó sobre la mesa para besarlo por primera vez porque creyó que su joven profesor actuaría en la misma dirección el desencuentro produjo una carcajada en coro que echó a perder la primera oportunidad que tenían para burlar la guardia de doña sofía y apuró su salida del baño para recordarles que allí sólo estaba permitido el estudio y para decirles que si la niña tenía también aprendida la lección como para que convirtieran la responsabilidad en algarabía significaba que la clase había llegado a su fin tuvieron que esperar varias semanas para que la digestión de la tía volviera a jugar a su favor y pudieran completar lo que había quedado anunciado aquella tarde esta vez actuaron con urgencia y lo que maría había imaginado como un tímido encuentro de sus bocas que los iniciarían el conocimiento de lo prohibido se convirtió en un beso apasionado y en una rápida y torpe exploración de lo más íntimo de su cuerpo por las manos de horacio el lunes siguiente horacio recibió la razón de que la clase se aplazaba para la próxima semana porque la niña se encontraba indispuesta pero maría en realidad estaba asustada entre las muchas sensaciones que le fueron nuevas ese día conoció su debilidad ante las emociones del cuerpo si bien había imaginado una escena más romántica y menos cruda y entre sus sueños estaba la de subir peldaño por peldaño la escalera del deseo comprendió que las manos de horacio la enloquecían más que sus besos y en el silencio de sus noches cerraba los ojos para imaginar todo aquello que la corta visita de su tía al baño no había permitido concluir en esa semana pareció condensar la torpeza de toda su vida reprobó los exámenes de las materias que dominaba un par de veces regresó tarde a clase después del recreo por andar pensando en horacio a la sombra de un cerezo que se levantaba en el jardín del colegio dejó quemar el arroz que su tía le encargó preparar para la cena del sábado contó con desespero las horas de cada uno de los días que faltaban para que en su agenda escolar volviera a brillar el lunes pero cuando regresó del colegio ese día se sintió incapaz de tenerlo enfrente de oír su voz de sentir su aliento de esperar que sus manos dejaran tirado el bolígrafo y se posaran sobre ella aprovechó que su tía la indagó acerca del extraño comportamiento de los últimos días y fingió una enfermedad que doña sofía asumió como un desorden hormonal propio del ciclo femenino a la hora en punto en la que debía comenzar la clase se tendió boca abajo sobre la cama y se echó a llorar como si estuviera a punto de morir sin saber que a pocos pasos de su casa horacio también lloraba aunque el motivo de sus lágrimas era la duda una duda generalizada que empezaba a entumecerle todos los músculos del cuerpo de lo único que estaba seguro era de que el motivo para aplazar la clase no era el estado de salud de maría y esa certeza lo atormentaba aún más en pocos minutos se le pasaron por la cabeza mil posibilidades pero no la verdadera y de todas se aferró a una que se le clavó como un puñal en el corazón que maría había considerado indigno su comportamiento del lunes pasado y en un ataque de culpa le había confesado a su tía lo sucedido y las puertas de esa casa y del corazón de su alumna se habían cerrado para siempre no la volvería a ver con esa dolorosa sensación se fue a la cama después de tomarse hasta la última cucharada de una sopa de esa de zanahoria que odió para el resto de su vida pero que no quiso dejar ser vida para evitar los comentarios de su padre sobre el pecado enorme que significaba desperdiciar la comida y lo que era peor el interrogatorio de su madre afligida con su dolor y dispuesta a hablar con la señorita durán o con quien fuera necesario para aliviar los estragos de esa tristeza repentina que atacaba a su hijo se metió debajo de las cubijas antes de que llegaran sus hermanos con quienes compartía el cuarto y se llevó el cuaderno en el que le había escrito una carta cada día desde el último lunes arrancó las hojas y las rompí en pedazos excepto la que había comenzado esa tarde leyó la frase que quedó inconclusa cuando recibió la noticia la repitió la aprendió de memoria y si el destino se opusiera mi corazón esperaría tu corazón y esta boca que ya conoces después de apagar la luz la repitió en su cabeza 3 la tía sofía murió en la madrugada del primero de enero el 31 se levantó con un buen ánimo que no se le conocía a pesar de que semanas atrás le había negado a maría el permiso para recibir esa noche la visita de horacio aduciendo que se trataba de una celebración estrictamente familiar en la que nada tenían que hacer los vecinos esa mañana durante el desayuno le propuso a su sobrina que hicieran una comida como las que su padre solía organizar para despedir el año con un buen pernil de cerdo y unos vinitos españoles dijo la señorita con la nostalgia alborotada y luego de un suspiro que pareció devolverla de una excursión por los predios más lejanos de su memoria agregó se me ocurre que podrías invitar a tu amigo maría quedó desconcertada la que hablaba no era la mujer de disciplina férrea que durante los últimos dos años había vigilado las visitas de horacio y que pretendía que la relación entre él y su sobrina se moviera de manera exclusiva en la órbita de las matemáticas no era la mujer que había ejercido un control estricto de sus llamadas que había cuestionado sus inquietudes juveniles y que indagaba con una frecuencia enfermiza a las monjas del colegio para aserciorarse de que la niña diera allí las mismas muestras de recato que se le exigían en la casa no era la tía que unos días atrás había visto como contrario a la tradición permitirle a horacio un breve saludo para despedir el año a pesar del luto que había guardado con rigor inquebrantable desde la muerte de su hermana esa mañana se vistió con colores encendidos puso música en un aparato de radio que sólo se había prendido para enterarse de malas noticias y le pidió a maría que la acompañara a la misma cigarrería de la avenida séptima con calle 17 a la que solía acompañar a su padre a comprar cerezas de chile aceitunas de italia quesos de francia y embutidos de españa cuando los visitaba el señor obispo o cuando el calendario señalaba una de las fiestas que ameritaban echar mano a los ahorros los durán de los que venía la señorita sofía siempre habían tenido más apellido de plata dicen que descendía de un cardenal disoluto de gran influencia en el palacio de los presidentes que compró el silencio de la madre de sus hijos con una suma de varios ceros y una casa de tres patios muy cerca de la plaza de bolívar los más afortunados se educaron en europa y amasaron una pequeña fortuna que dilapidaron pronto hasta que no les quedó más que el reconocimiento de haber estado siempre muy cerca del poder político aunque jamás lo hubieran ejercido el papá de las señoritas durán ni siquiera se graduó de bachiller se dedicó a la lectura y a la bohemia desde muy temprano pero su única fama lo ganó la ganó en las mesas de billar mantuvo a su familia gracias a un empleo modesto en el ministerio de educación y a la ayuda de un primo que se dedicó a la importación de equipos para la agricultura con la modesta pensión que obtuvo luego de trabajar media vida como secretaria en un despacho público y con un aplomo que le había enseñado a ser prudente con sus menguados ingresos la señorita no podía darse los lujos con los que fantaseaba su padre que vivió con la certeza de que aún durante tarde o temprano le llovería dinero del cielo y murió con la esperanza de que la suerte que le había sido esquiva sorprendiera a alguno de sus hijos pero la mañana del 31 de diciembre amaneció con ganas de rendirle homenaje a un abolengo del que sólo se enteró por las leyendas improbables sobre sus antepasados cuando salió de la cigarrería cargada con más viandas de las que podrían comer durante tres días seguidos ella su sobrina horacio y el cura párroco al que también tenía intenciones de invitar a la velada invirtió lo que le quedaba en la billetera en un mantel bordado en cartago un par de vestidos de fiesta los servicios de un peluquero de categoría y un ramo de rosas amarillas que le pidió a maría ubicar sobre el mueble de maderas viejas que constituyó su única herencia y que le servía para guardar la vajilla a las nueve de la noche cuando horacio llamó a la puerta la tía se encontraba encerrada en el baño contemplando y repasando un peinado que no lucía desde cuando obtuvo el diploma de secretaria bilingüe y los muchachos aprovecharon para darse un beso en el pasillo que llevaba a la sala un beso mucho más largo que aquellos a los que habían acostumbrado por la vigilancia permanente y el temor a que la tía cumpliera su sentencia de recluir a maría en el convento se atentaba contra las sagradas normas de la moral y había hecho la advertencia después del par de semanas en que su sobrina negó a recibir las clases de matemáticas que tanta ilusión le producían si primero pensó con relativa simpleza que no debía preocuparse puesto que se trataba de la revolución natural de su cuerpo por el complejo paso de niña mujer esa misma certeza la puso en jaque y la obligó a extremar las medidas de control a una relación que con frecuencia ocupaba sus pensamientos pero que era incapaz de prohibir por el evidente progreso de la alumna como lo demostraban sus destacadas calificaciones y las medallas con las que la premiaban pero lo cierto era que maría había llegado a la excelencia académica con el único propósito de conservar a horacio a su lado sabía que una mancha en su libreta la llevaría de nuevo al enclaustramiento después del temor que le produjo el primer beso maría comprendió eso que alguna vez había oído que el amor es caprichoso cuanto más quería ver a horacio cuanto más deseaba que sus manos volvieran a tocarla y que sus labios la rozaran más se aferraba la idea de cerrarle sus puertas y no sabía por qué fue necesario que su tía la hiciera jurar sobre una biblia que su vecino no le estaba despertando pensamientos impuros para que entendiera que era eso precisamente lo que le ocurría para que sintiera que en sus entrañas un cosquilleo que no reconocía como el llamado del deseo pero que la impulsaba a repetir mil veces aquel ejercicio como repetía sin cesar los problemas de álgebra hasta aprender de memoria su solución juró que el contacto con su joven profesor no la animaba más que a estudiar y a congregar a consagrarse como la mejor de su clase y al mismo tiempo que lo decía se proponía darle rienda suelta a sus sentimientos el lunes siguiente cuando volvieron a sentarse uno frente del otro supieron que tenían muchas cosas para decirse pero ese día acosada por las dudas doña sofía fue mucho más efectiva en su vigilancia que en cualquier otra ocasión tuvieron que limitarse a una discreta correspondencia en el cuaderno de ejercicios al pie de una de las operaciones matemáticas horacio escribió simplemente que pasa maría fingió hacer sumas y restas borró la pregunta y en el mismo sitio respondió que te amo horacio se deshizo como pudo de uno de los zapatos y tocó a maría arriba del tobillo con su pie descalzo la muchacha sintió aquel roce como una descarga eléctrica que recorrió su cuerpo y se instaló entre sus piernas y le produjo la misma humedad que había conocido la vez anterior en un acto reflejo miró a su tía como acusando el pecado y en los ojos de la vieja encontró una señal de alerta que frenó sus impulsos y la devolvió a la compostura horacio borró las palabras de su alumna y le propuso que se escaparan pero maría sonrió mientras le respondía que estaba loco en su cabeza trastocada por los estragos de una imaginación que trabajaba de manera acelerada en función de sus hormonas horacio entendió aquella risa cómplice como una afirmación esa misma noche cuando la señorita durán le pagó las clases del mes pues se había negado a que fueran gratuitas porque temía que más adelante el muchacho buscara cobrarlas con otro tipo de favores reunió los billetes que guardaba entre sus libros como una colección de hojas secas sumó las propinas de la esposa de don manolo las esporádicas donaciones que le hacía eugenio cuando perdían los juegos de cartas los pocos pesos que lograba pellizcar de su corta mesada y los ingresos por cuenta de las clases pensó que aquel fajo que tenía entre sus manos era suficiente para seguir adelante en su propósito de escapar con maría convencido de que su vecina no dudaría en marcharse con él en esa aventura alocada e incierta pero absolutamente libre pasó la noche casi en vela imaginando el mundo que se levantaba más allá del que él conocía y al día siguiente al regreso del colegio se fue a casa de eugenio con sus ahorros dispersos entre las hojas del mismo libro de álgebra en el que se apoyaba para sus clases a comentarle su decisión y pedirle consejos sobre la ruta que debía seguir a eugenio se le arrugó el corazón cuando contó los ahorros de horacio y calculó que si acaso le alcanzaría para un par de semanas más mal llevadas así se lo dijo y le dijo y le dijo más que la señorita durán movería sus influencias para ubicar a su sobrina y hacerla regresar que empezar una vida de pareja en medio de tantas dificultades podía espantar el amor que era muy joven para asumir las complejas responsabilidades de sacar adelante una familia o sea que realmente estoy loco como dice maría preguntó horacio desde el fondo de su amargura estás loco de amor y esa es la única locura que vale la pena le dijo eugenio para tratar de apaciguarlo pero la única locura que no tiene remedio concluyó el joven salió molesto con eugenio como si la culpa de su pequeña tragedia fuera él pero le quedaron sonando las últimas palabras de su amigo en las que le aseguraba que a su edad casi ningún joven había logrado reunir tanto dinero como él que lo cuidara y lo multiplicara y quizá en muy pocos años podría llevar a cabo su propósito en eso pensaba camino a su casa cuando se estrelló en una esquina con don manolo que iba deprisa para la cafetería de la viuda con evidente retraso en su rutina acompáñame muchacho le pidió el español y horacio encontró en su invitación una disculpa para amortiguar la tristeza que llevaba enterado de que el joven cumpliría 15 años al día siguiente lo invitó a beber una copa para celebrar pero no una cerveza que se bebe cualquier día vamos a ver si nos dan algún vino decente pero no tenían vinos buenos ni malos y horacio prefirió abstenerse de tomar el aguardiente que le ofrecieron pensando en el regaño de su padre si esa noche lo sorprendía con tufo deja de ser contenido respondió don manolo a la negativa del joven a tu edad era capaz de beberme una botella entera sin perder la compostura y me parece que se te está haciendo tarde para aprender horacio no lo pensó dos veces si así es como si ahogan las penas se dijo pues bien vale un regaño para que se me acaben de ahogar y bebió sin pausa la primera copa hay dos mandamientos que hay que practicar muy a menudo cuando se llega a los 15 años dijo el español que empezaba a entonarse dar de beber al sediento y dar de comer al hambriento veo que el primero empiezas a aprenderlo salud y del segundo que me dices cómo va la carne la carne preguntó horacio luego de un aparatoso silencio convencido de que el español se refería a temas menos inocentes de los que alcanzó a imaginar por un momento las mujeres hijo no me dirás que todavía eres virgen un poco sí don manolo como un poco se es virgen o no se es y cuando uno responde semejante estupidez es porque no conoce los placeres de la carne algo que a tu edad es imperdonable y sobre todo en estos tiempos el español se llevó la mano al bolsillo y sacó un billete de los grandes si se entera mi mujer me mata el viejo estiró la mano temblorosa y adornada con las manchas de los años y metió el billete arrugado en el bolsillo de la camisa de su vecino no se lo digas a nadie y ocúpate de aprender materias menos exactas que las matemáticas horacio estuvo tentado a rechazar el ofrecimiento pues su corazón enamorado le decía que el simple hecho de contemplar la idea de otros cuerpos constituía una deslealtad con la mujer a la que había decidido querer para siempre pero terminó por aceptarlo sin objeción cuando cayó en la cuenta de que se trataba de una oportunidad para engordar sus ahorros y acortar el camino hacia la meta de escapar lo antes posible con maría 4 cuando la señorita durán entró en escena a los jóvenes que la esperaban en la sala sentados en sillones distantes para guardar las apariencias les costó trabajo aguantar la risa maquillada en exceso y con tonos estridentes era imposible dejar de compararla con el papagayo que parecían la caja de colores que usaban los estudiantes de la época llevaba un vestido largo de encaje elegante pero inadecuado para la ocasión que no era el que había comprado esa mañana al tiempo con el que escogió para su sobrina sino el que usó cuando el papa pablo sexto visitó colombia cuando lo detalló horacio agradeció la sugerencia de maría de llevar corbata pues de lo contrario no habría soportado la vergüenza de que fuera él quien pareciera salido de tono ofrécele una copa de champaña a tu novio dijo la tía sin darles tiempo a los jóvenes de asimilar sus palabras y alista una copa para el señor cura que no demoran llegar doña sofía ubicó en el radio una emisora con canciones festivas subió el volumen del aparato brindó con los muchachos por los buenos tiempos idos y los tiempos aún mejores que están por venir le agradeció a dios que los destinos del mundo hubieran quedado en manos de ronald reagan de quien vivía enamorada en el silencio desde que vivió en su lejana juventud camino de santa fe protagonizada por el recién elegido presidente de eeuu y luego se internó en la cocina para alistar la cena creo que mi tía está a punto de enloquecer le dijo maría horacio con más preocupación que sorpresa nada de lo que está pasando es normal y mucho menos que hable de ti como de mi novio te molesta por supuesto que no pero ese no es el punto uno no puede acostarse una noche siendo uno y levantarse al día siguiente convertido en otro muy distinto crees que deberíamos buscar un médico preguntó horacio a manera de propuesta aunque en realidad deseaba que el repentino mal de la tía no tuviera cura para poder gozar de los nuevos privilegios que se le ofrecían y que le decimos que mi tía se levantó con el buen ánimo con el que debería amanecer todos los días que nos la devuelva a su estado original y nos echa a perder la posibilidad de sentir al menos durante una noche que podemos mirarnos sin pensar que estamos pecando no sabemos si mañana vuelva a ser la misma de siempre y entonces maría espió a su tía por la rendija de la puerta de la cocina se cercioró de que estuviera ocupada en la preparación del pernil llevó ahora hacia un rincón de la sala y cuando su joven profesor intentó abrazarla dio un paso atrás y le habló en un tono casi de susurro entonces ahora sí dime todo lo que no has podido decirme oracio no supo todas las palabras que conocía desaparecieron de su memoria por un instante sintió que su sangre hervía que sus músculos se convertían en piedras y creyó que podría salir de ese trance dándole otro uso a su boca te lo puedo decir con mis besos no quiero irte pronunciar todas las palabras que me escribes para estar segura de que las borras del cuaderno pero no de tu corazón luego de un silencio que maría disfrutó con una mezcla de ansiedad de ansiedad y de cinismo y que a la postre no fue tan largo como oracio sintió que había sido recordó aquel poema del que se había robado algunos versos que aprendió de memoria el día que pensó que no volvería a ver a su vecina quiero entregarte cada centímetro de mi piel y tomar de tu piel sólo lo que quieras darme llevarte a un mundo del que sólo tú y yo conozcamos el camino despertar a tu lado y decirte cada mañana que el sol salió para ti y si el destino se opusiera mi corazón esperaría tu corazón y esta boca que ya conoces no dejaría jamás de pronunciar tu nombre maría que no esperaba tanto quiso ofrecerle en ese mismo instante su desnudez si el día que oracio llegó hasta la intimidad de su cuerpo con las manos sintió que su piel le pertenecía esta vez con los versos que acababa de pronunciar dando vueltas en su cabeza sintió que sus pensamientos y sus deseos no podían ser de otro y brindó por las palabras de su novio ahora sin ninguna duda podía considerarlo así con otro sorbo largo de champaña que le produjo un cosquilleo en la lengua que le resultó muy agradable estaban fundidos en un abrazo cuando sintieron que se abría a la puerta de la cocina la señorita durán asomó con una bandeja humeante en cada mano y los invitó a pasar a la mesa mientras lamentaba que el padre anaya aún no hubiera aparecido seguramente llegará para el postre dijo con más certeza que esperanza pues no había caído en la cuenta de que en medio de los preparativos se había olvidado de invitarlo aunque a la botella de champaña que había acomodado en un balde con hielo aún le quedaba casi la mitad la tía le pidió a horacio que abriera el vino de chianti que había comprado esa mañana convencida no sólo de que iba muy bien con las carnes rojas sino también de que era el mismo que su padre solía llevar para las ocasiones especiales el novio de su sobrina se turbó con la solicitud pues jamás había tenido tal encargo sobre todo porque en su casa las celebraciones si acaso estaban bañadas con cerveza sin embargo asumió el reto como si se tratara de un problema de álgebra e hizo memoria de los movimientos que emprendía don manolo cada vez que llegaba a la cafetería de la viuda de alma de almarales con una botella y con su propio sacacorchos lo logró después de varios intentos y la tía ni siquiera se enteró de lo despedazado que había quedado el corcho sentada en la cabecera propuso una oración para bendecir los alimentos pero en realidad recitó una de las estrofas perdidas del himno nacional la virgen sus cabellos arrancan agonía y del amor viuda los cuelga del ciprés no fue sin embargo ante semejante despiste cuando los muchachos resultaron más sorprendidos sino cuando la tía cortó en rebanadas el pernil de cerdo y le sirvió a horacio la tajada más grande aduciendo que se trataba del hombre de la casa transportada a tiempos remotos de los que maría poco y nada sabía la señorita durán habló de sus antepasados hasta aterrizar en la figura de su padre de quien dijo que había sido un reconocido poeta y se animó a declamar algunos versos que su sobrina muy pronto identificó como de otro pues no hacía mucho tiempo que los había estudiado en el colegio no obstante los jóvenes fingieron no haber detectado a la farsa y aplaudieron a la tía cuando terminó su intervención y se inclinó ante ellos con una exagerada reverencia horacio sintió con un poco de alivio que no era el único que usurpaba versos cuando la ocasión lo ameritaba cuando el reloj que adornaba la pared más grande de la sala señaló las 11 en punto de la noche la tía subió aún más el volumen del radio y empezó a girar como un trompo al tiempo que animaba a los muchachos a levantarse de sus sillas incómodo hasta el punto de sentir que empezaba a sudar por los poros horacio no tuvo más remedio que sacar a bailar a maría algo que muchas veces había soñado pero que aquella noche no pudo disfrutar mantuvo durante las dos canciones que duró el suplicio una distancia más que prudente entre su cuerpo y el de su vecina y estaba decidiendo si por elemental cortesía estaba obligado a bailar con la tía cuando salvó una llamada que la señorita se apresuró a contestar debe ser el padre anaya para avisar que ya sale para acá dijo la vieja mientras levantaba la bocina pero muy pronto su alegría se tradujo en un enfado evidente que fue adquiriendo un tono más grave a medida que avanzaba en la conversación intrigada maría trataba de pescar alguna clave en las palabras de su tía pero la música apenas le permitió rescatar una que otra frase suelta qué pasa preguntó horacio al notar la preocupación de su novia eso precisamente que no sé lo que pasa con quien habla tu tía eso tampoco lo sé pero no me gusta para nada esa llamada entonces no le pongas atención debe ser otra muestra de su extraño comportamiento de hoy eso espero porque ha dicho cosas que no me gustan como que como que esa ya no es su hija esa a quién se refiere espero que no sea a mí pero en efecto la señorita durán se refería a maría sin el menor atisbo de la locura con la que había amanecido y que parecía aumentarle a medida que se acercaba a la medianoche tan consciente palabras que le dijo a su secreto interlocutor que la llamada logró perturbarla hasta el punto de devolverla por un buen rato a su estado original se sorprendió al ver que los jóvenes estaban tomando vino y ya empezaba a pronunciar un sermón sobre los peligros del alcohol cuando la voz del locutor en la radio anunció que faltaba un cuarto de hora para terminar el año la noticia le devolvió la euforia que se le había embolatado momentáneamente y salió corriendo para el baño a cambiarse los calzones blancos por unos de color amarillo para cumplir con una tradición que tenía casi olvidada regresó a la sala cuando el estruendo de la pólvora se confundía con la algarabía de la radio y les entregó a horacio y a maría un racimo de uvas para que a las 12 en punto después del abrazo cada uno comiera 12 de ellas mientras formulaba sus deseos para el nuevo año la sirena de la estación de bomberos que estaba a un par de calles empezó a sonar cuando al reloj de la sala aún le faltaba minuto y medio para la hora esperada pero la señorita durán decidió que había llegado el momento y estrujó a su sobrina y al invitado como si sospechara que al despedir el año también estaba despidiéndose de este mundo con las últimas fuerzas de su existencia tragó muchas más uvas de las que señala al agüero bebió vino hasta que los labios reemplazaron el carmín por el violeta profundo del chantianti trastabilló hasta aterrizar en la misma silla en la que se encontraba sentada su sobrina le estampó un beso húmedo y le dijo que a nadie había querido más en el mundo se levantó al instante como un resorte y mientras buscaba el camino hacia su habitación se despidió de los muchachos no se olviden de rezar antes de irse a la cama buenas noches mis hijos buenas noches respondieron en coro los jóvenes cada vez más sorprendidos y cuando aparezca el señor cura díganle que el próximo año llegue más temprano 5 no había duda la señorita durán dormía profundamente bastaba con oír sus ronquidos para comprobarlo la suma de champaña y vino tinto primero había multiplicado su repentina locura y luego la había noqueado sin remedio en la botella de aquel chantí quedaba por lo menos dos copas generosas que los jóvenes se apresuraron a servir cuando estuvieron solos maría no había superado el mareo de los primeros tragos y parecía por momentos contagiada de la euforia de su tía en medio de aquel trastorno que la llevó a lanzarse sobre horacio la joven levantó una copa y la estrelló en la de su novio que no estaba preparado para el brindis unas gotas cayeron sobre su nuevo vestido a la altura del vientre en la mancha del pecado dijo maría sin darle mayor importancia al tropiezo las palabras le salían un poco enredadas y ella misma se reía al oírse de repente asumió un gesto de seriedad que en todo caso le resultaba impostado y se acercó tanto a horacio que apenas cabía una hoja entre los dos sabías que todos los hombres me desean no lo sabía mintió horacio golpeado por unos celos repentinos y por la extrañeza que le producía ver a su vecina sin la compostura de siempre si lo sabías replicó maría todos lo saben pues yo no lo sabía insistió horacio mientras repasaba sin querer los comentarios que desde niño había soportado sobre la belleza de su vecina y mientras se acordaba de sus propias palabras para referirse a ellas antes de que el destino y los buenos oficios de su madre le permitieran cruzar la puerta de la fortaleza inexpugnable de las señoritas durán y ver que sus sueños de infancia y sus alborotos de adolescencia empezaban a hacerse realidad pues entérate le dijo su novia mientras hacía maromas para desapuntarse el vestido todos me desean pero yo solo te deseo a ti el vestido de maría cayó al suelo luego de la complicada operación que el exceso de vino logró hacer aún más enredada horacio sintió un corrientazo cuando tuvo frente a sus ojos los senos de su novia apenas cubiertos por una delgada tela blanca que también fue a dar al piso muy pronto pensó que la mujer que le ofrecía su cuerpo no era hermosa como todos decían sino perfecta que la niña de cara angelical que durante tanto tiempo se negó a carlo y a responderle sus saludos cuando se cruzaban en la calle se había convertido de repente en un modelo de belleza no pocas tardes a la salida del colegio se había reunido con algunos de sus amigos para ojear revistas pornográficas pero ahora estaba seguro de que ninguna de las mujeres que lo había perturbado desde las páginas prohibidas superaba a maría desde hacía mucho tiempo su vecina le despertaba un deseo muy fuerte de desnudarla de recorrerla con sus manos de acariciarla bajo la tela de cuadros grises y azules del uniforme del colegio pero ahora que la tenía a un palmo como tantas veces la había soñado no supo qué hacer se turbó hasta el punto de empezar a temblar ligeramente y fue necesario que maría tomara sus manos y las pusiera sobre su piel que las moviera sobre su cuerpo que las dejara al borde de unos calzones que no eran amarillos para que horacio se animara a explorar por su cuenta se detuvo un instante cuando sintió la humedad de maría bebió el resto de vino que quedaba en las dos copas se desnudo de prisa y llevó a su novia al sillón largo que estaba bajo el reloj de pared maría estiró una mano para apagar el radio que todavía celebraba la llegada del nuevo año y los cuerpos de los muchachos se reunieron con una torpeza que resultaba conmovedora en medio de un silencio apenas alterado por los ronquidos lejanos de la señorita sofía durán eres capaz de repetirme lo que me dijiste hace un rato le propuso maría al hombre con el que acababa de intercambiar su virginidad luego de un abrazo en el que todavía era evidente el temblor de horacio eres capaz repitió al notar que el temblor le había dado paso a una parálisis que ni siquiera le permitía pronunciar palabra a su vecino y él que por cuenta de la emoción trastocaba los versos que había aprendido para ella al fin logró ir más allá de aquel poema ajeno ya te entregué mi piel ya tomé tu piel ahora buscaré el camino para llevarte al mundo que te prometí no se habían vestido aún cuando maría advirtió que los ronquidos de la señorita habían cesado y le pidió a su amante que se marchara pronto para su casa antes de que la tía descubriera el pecado y volviera a exhibir la furia de siempre horacio obedeció sin objeciones convencido de que ya nada en la vida tenía importancia más allá de los deseos de su novia se vistió deprisa pero antes de irse esperó hasta que maría se acomodara el vestido y sintió que el deseo volvía con furia mientras contemplaba el cuerpo que había cubierto con el suyo aguantó sin embargo y convirtió las ganas de volver a estar dentro de ella en una fuerza que la que lo mantuvo en vela el resto de la noche prometiéndose que haría lo que fuera necesario para escapar con maría lo antes posible aún si a eugenio le seguía apareciendo una idea descabellada estaba tan lejos de este mundo que ni siquiera le importó el regaño de su padre por haber incumplido el compromiso de llegar a casa antes de las 12 repasó cada una de las escenas que acababa de vivir y aunque por momentos no creía que hubiera sido verdad cuanto había ocurrido cerraba los ojos para volverlas a ver y no terminaba de verlas de nuevo cuando las empezaba a extrañar con una nostalgia que parecía brotar de una ausencia de muchos siglos logró encontrar el sueño por fin con las primeras luces y no supo cuánto tiempo había pasado cuando su madre abrió la puerta de su cuarto de un golpe brusco horacio horacio levántate dicen que algo muy grave pasó en la casa de las durán se puso el vestido de paño de la víspera sobre la pijama y salió corriendo como si lo persiguiera el diablo golpeó la puerta de la casa de su novia con desespero y ante el silencio que empezaba a interpretar como un signo nefasto la siguió golpeando cada vez con más violencia decidido a derribarla hasta que uno de los vecinos que se habían congregado a su alrededor lo interrumpió para contarle lo ocurrido horacio corrió hasta la avenida de los apellidos largos sin hacer caso del llamado de su madre y tomó un taxi sin caer en la cuenta de que no llevaba un peso en el bolsillo cuando llegó al hospital no dudó en pagar la carrera con el reloj que le habían regalado el día que cumplió los 15 años y ni siquiera consultó la hora cuando se deshizo de él no supo que ya estaba bien entrada la tarde no supo que el taxista lo había llevado al hospital de san libardo y no al de san liborio que estaba muy lejos de allí no supo que a esa hora la señorita durán era conducida en una carroza fúnebre a una sala de velación al otro extremo de donde vivió las últimas décadas en un barrio de casas acomodadas como la que su padre nunca pudo tener por dedicarse a la bohemia pero a donde los primos que hicieron fortuna decidieron trasladarla para calmar la culpa que les producía haberse desentendido de ella y de su hermana y para dejar constancia de que los durán nacen ricos se hacen ricos o al menos mueren como si lo hubieran sido se enteró de la noticia luego de preguntar por la tía de su novia en media docena de ventanillas cuando una alma caritativa al suponer que se trataba de la confusión de los santos que tan a menudo ocurría confirmó por teléfono el deceso de la señorita horacio se sentó en el andén a lamentar la mala suerte de no poder acompañar a maría en ese momento que suponía el más duro de su vida sin embargo del fondo de su desánimo brotó muy pronto la tentación su alumna había quedado sola y solo para él necesitaba de un afecto que él se sentiría dichoso de darle con una casa que convertirían en ese paraíso con el que estaban soñando de qué vivirían de los ahorros que había duplicado el volumen del álgebra de baldor desde aquella tarde en que los contó para eugenio y de las clases de matemáticas que empezaría a ofrecer esa misma tarde y si sus padres se oponían ya se les pasaría el enojo a más tardar el día en que maría diera a luz a su primer nieto ojalá una nieta había criado tres varones y estarían esperando una niña para mal educar con las preocupaciones y las carreras del día no habían tenido oportunidad de pensar en que apenas unas horas atrás había consagrado su cuerpo y su corazón a la que ya empezaba a ver como la madre de sus hijos y aunque sabía que no era el momento fue incapaz de controlar el instinto la imaginó desesperada llorando la muerte de la última de sus días tendida en la cama que compartirían de ahora en adelante y él a su lado consolándola primero con palabras de aliento luego con una mezcla de versos aprendidos y de versos improvisados y más tarde con caricias discretas que al cabo de un rato terminarían no sólo por calmar su tristeza sino también por despertar el deseo y convertirlo en cura de su desdicha se había asomado por un momento al paraíso que quería regresar a él lo antes posible se preguntó si era verdad todo lo que le estaba pasando recibir el nuevo año en compañía de maría luego de la recia oposición inicial de la señorita durán ya habría sido suficiente motivo para llenarlo de alegría pero haber unido su piel a la de ella le había enseñado una forma de la felicidad que no conocía una dicha adobada con una buena suma de ingredientes fascinación inquietud éxtasis coraje en proporciones que era imposible determinar pero que al mezclarse producían ese estado de enajenación que horacio contemplaba como si le estuviera sucediendo a otro sentado de espaldas a un hospital que daba la impresión de no haber tenido jamás buenos tiempos con las sirenas de las ambulancias y el llanto de los recién llegados como telón de fondo no suposiera curiosa casi absurda mezcla de incertidumbre y despreocupación que vino después formaba parte de las sensaciones que le había dejado instaladas el descubrimiento del sexo o si se trataba de la ansiedad por no poder abrazar a maría en ese instante regresó a su barrio a su mundo decidido a montar guardia frente a la casa de las durán convencido de que su novia llegaría tarde o temprano y él estaría allí esperándola solidario decidido ilusionado al caer la noche con los pies maltratados de tanto ir de una esquina a la otra para calmar su ansiedad acosado por un hambre que apenas había entretenido con una empanada que lo que le llevó su madre a media tarde aturdido por la duda permanente de estar haciendo lo correcto perturbado por los recuerdos de la víspera decidió trasladar el puesto de guardia a la casa de eugenio allí detrás de la ventana a través de la cual su viejo amigo solía enterarse de casi todo lo que ocurría en el barrio seguiría esperando eugenio le cedió una sopa de tomate que había preparado como todos los viernes con la receta que aprendió en un programa de televisión lo arropó con una ruana de lana negra que su hija dejó olvidada en una de sus últimas visitas apagó la luz de la lámpara de lectura para que pudiera tener mejor vista del exterior puso a sonar un bolero de maría greber que horacio le pidió suspender tan pronto como sintió que en la mezcla de sentimientos que lo atacaban empezaba a dominar el de la nostalgia lo escoltó desde la silla de mimbre que estaba en un rincón de la sala y le prometió que no pronunciaría palabra como no fuera para responder a las suyas allí permaneció en contra de la voluntad de su padre y ante la angustia de su madre hasta la mañana siguiente sin haberse dado siquiera la licencia de un instante de sueño a pesar de la insistencia de eugenio de que era necesario buscar otro camino horacio se aferró a la idea de que maría tendría que ir a su casa aunque fuera para buscar el vestido negro que usaría para el entierro de la señorita y no aceptó moverse de la ventana ni siquiera para tomar el desayuno en la mesa del comedor estaba bebiendo con desgano un vaso de jugo de naranja recién exprimido cuando vio a su mamá que se acercaba con evidente prisa llevaban la mano una corbata negra y una página suelta del periódico del día el entierro es a las 11 le gritó cuando aún le faltaban unos pasos los ojos de horacio brillaron de la emoción como no se le había ocurrido allá en la sala de violación que estaba en el barrio de los ricos lejos muy lejos de su mundo encontraría por fin a maría aunque su madre estaba dispuesta a acompañarlo y llevaba el mismo vestido que arregló unos años atrás para el entierro de la mayor de las durán él le dijo que prefería ir solo no lo tomes a mal mamá se excusó horacio al ver la cara de desilusión de clemencia que se empeñaba en ser cómplice de su hijo entiéndeme quiero estar al lado de maría todo el tiempo y no podría estar pendiente de ti además tengo que hablar con ella algunos temas privados hoy es un día muy triste para maría le advirtió al sospechar las intenciones que llevaba tal vez el más triste de su vida no cometas el error de enredarle los sentimientos espera que haga el duelo que se calme un poco su dolor y luego la terminas de enamorar no le faltaba razón a clemencia ese fue el día más triste de la corta historia de maría pero no por la despedida de quien se encargó de su crianza y de su educación de su compañera de los últimos años de la mujer a la que había aprendido a querer y a respetar a pesar de la rigidez de su carácter de sus modales anticuados y el exceso de celo en su formación ni siquiera fue el más triste por el temor a la orfandad que cualquiera supondría que se apoderaría de la muchacha cuando regresara a la casa de sus tías sola desamparada y cayera en la cuenta de que ya no había quien respondiera por ella quien pagara sus estudios quien le sirviera un plato de comida quien procurara señalarle el camino que debía recorrer para mantener a salvo la virtud y honrar a sus antepasados fue el día más triste porque ni siquiera pudo darle las gracias a su tía lanzar sobre el cajón en el que viajaba al más allá una rosa amarilla como aquellas que solían perfumar el pasillo que llevaba a los cuartos de su casa y porque no le permitieron despedirse del hombre que apenas unas horas atrás había visitado sus entrañas por primera vez y las había impregnado de una humedad de la que todavía quedaban huellas cuando subió al avión que la condujo a panamá en compañía de su padre 6 el hermano menor de las señoritas durán no estaba muerto no andaba en el monte combatiendo con la guerrilla ni se hallaba preso por narcotráfico había sido y seguía siendo un díscolo sin remedio no había heredado de su padre el amor por la poesía pero si en cambio el gusto por el billar y el aguardiente se había entregado desde muy joven a una bohemia absolutamente improductiva convencido de que la inspiración lo sorprendería cuando menos se lo imaginara la musa jamás hizo su aparición y querónimo durán no hizo ningún esfuerzo por buscarla aunque les hizo creer a quienes lo conocían que estaba entregado de lleno a la música y durante mucho tiempo generó la falsa expectativa de un concierto histórico que jamás llegó sus hermanas le habían regalado una colección de partituras de compositores clásicos que de vez en cuando le daba por interpretar a punta de silbidos al amanecer en medio de borracheras solemnes era un hombre bien parecido y de palabra fácil al que las mujeres solían rendirse sin mayores objeciones aunque tuvieran claro que a la mañana siguiente difícilmente les permitiría permanecer a su lado se fue haciendo mayor sin dejar más huella que la de su completa inutilidad hacía un buen tiempo que se le habían empezado a dibujar las canas en la 100 y aún no había dado muestra alguna de su talento no tenía un solo peso en la cuenta de ahorros y había ganado la mala fama de jamás volver devolver el dinero que pedía prestado poco antes de llegar a los 40 años una novia de ocasión le informó que esperaba un hijo suyo jerónimo no logró convencerla de que se practicara un aborto y buscó entonces la manera de huir del mundo conocido engañó a su familia con la noticia de una beca que lo mantendría alejado del país y en realidad se fue a vivir a una comuna de inútiles como él ubicaba en una finca a un par de horas de bogotá desapareció casi por completo durante varios años muy de vez en cuando le hacía llegar a su familia una carta en la que daba cuenta de viajes y de logros que nunca sucedieron se enteró tarde de la muerte de su madre y más tarde aún de que el fruto de aquella relación de madrugada de la que siempre se arrepintió había sido una niña tan hermosa como él a la que habían bautizado con el nombre de maría lo que no supo hasta mucho tiempo después fue que su hija vivía con sus hermanas desde poco antes de cumplir el primer año la mamá de la niña una adolescente entregada a los vicios de la que jerónimo ni siquiera recordaba el nombre había buscado a las señoritas durán para proponerles un trato de que ellas fueron incapaces de rechazar cuando tuvieron enfrente a la criatura y comprobaron sólo con verla que se trataba sin ninguna duda de su misma sangre recibieron la custodia de maría a cambio de una suma considerable que le entregaron a la joven supuestamente para que se internara en una clínica y se sometiera a un tratamiento de desintoxicación pero tanto ellas como la madre de su sobrina tenían la certeza de que el dinero se convertiría muy pronto en humo cuando alguna de las señoritas entraba en crisis por considerar que aquello había sido un negocio burdo la otra la calmaba asegurándole que en realidad lo que habían hecho era cumplir con una obligación de buenas cristianas atacado por una culpa tardía jerónimo intentó ponerse en contacto con su hijo cuando ésta ya había cumplido los 10 años pero sus hermanas le mostraron unas garras que habían afilado durante mucho tiempo con la sospecha de que algún día llegaría ese momento volvió a intentarlo dos años más tarde y las señoritas sacaron a relucir otra estrategia que también habían preparado le exigieron las pruebas de su solvencia moral y de su capacidad económica jerónimo les gritó que no sólo estaban condiciones de darle un ejemplo digno a su hija sino que además tenía cómo mantenerla de una manera más decorosa que la que ella le ofrecían y les advirtió que en poco tiempo recibirían una citación del juzgado de familia para resolver el asunto de una vez por todas pero el supuesto comunicado nunca llegó y el hermano volvió a desaparecer ellas lo sabían en el fondo estaban muy tranquilas pero tenían claro que no podían dar la menor ventaja por esa entre otras razones cuidaban tanto a maría para que un desliz de la muchacha no se convirtiera en argumento para retirarle su custodia la querían por partida doble como a esa hija que su beatitud y su pureza les impidió engendrar pureza de alma y de cuerpo morirían vírgenes no sólo por virtud sino también porque el sexo les parecía una práctica sucia y desagradable también en ese sentido maría era una bendición para ellas que les había permitido ser madres sin rozar siquiera el pecado a imagen y semejanza de la santísima virgen a la que le profesaban inmensa veneración entendían que dios había puesto a maría en su camino para que se ganaran el cielo prometido asumiendo con entrega y con cariño su creanza y su educación la última vez que jerónimo se comunicó con alguna de ellas fue unas horas antes de la muerte de la señorita sofía un poco mareado por el alcohol advirtió aún antes de saludar que estaba de paso por bogotá y que sólo tenía intenciones de oír la voz de su hija que si era del caso se comprometía a ni siquiera pronunciar palabra cuando ella pasara al teléfono pero su hermana que ese día el último del año y el último de su vida gozaba de una curiosa felicidad que no estaba dispuesta a echar a perder mandó a jerónimo al mismísimo carajo cuando colgó y antes de volver a la celebración se quedó pensando por un instante que más le valdría estar pendiente del teléfono para evitar que su hermano intentara comunicarse de nuevo y le hiciera saber a maría que ese hombre que supuestamente había muerto junto con su esposa en un accidente de tránsito casi 15 años atrás aún estaba con vida y era su padre enterado de la noticia a primera hora del viernes 2 de enero cuando se disponía a regresar a panamá en donde vivía desde hacía un par de años dedicado a administrar un restaurante de comida típica colombiana convenció a la hermana de su padre la única que permanecía en contacto al mismo tiempo con jerónimo y con las señoritas y a quien uno y otras guardaban gran respeto de reunir a los poquísimos miembros de familia que se habían manifestado para preguntar por el futuro de maría acosados por la curiosidad más que por la caridad y les comunicó su decisión de llevarse a su hija a vivir con él mis hermanas cuidaron de ella con esmero y le brindaron todo su amor mientras los tiempos fueron tan difíciles para mí pero ahora que he logrado rehacer mi vida y asumirla con la rectitud propia de un durán ahora que mi niña ha perdido a quienes se ocuparon de ella con tan desvelo considero que ha llegado el momento de que nos reunamos por fin aunque en apariencia jerónimo no necesitaba montar semejante espectáculo para ejercer un derecho que por simple y elemental ley le correspondía lo hizo para que su irrupción en la vida de maría resultará un poco menos traumática pues suponía que todo el que tuviera la oportunidad le comentaría su parecer a la joven por eso mentía ante un reducido auditorio que celebró con efusividad su aparición y sus nuevos propósitos pues algunos de ellos ya habían expresado su preocupación de que tuvieran que colaborar con los gastos de maría que quedaba prácticamente huérfana o lo que era peor sortear quién de ellos debía hacerse cargo de la muchachita al advertir la aprobación en las caras de sus contertulios jerónimo dio la estocada final precisamente ayer cuando nadie sospechaba que a mi querida hermana le quedaban pocas horas en este mundo ella y yo sostuvimos una larga conversación en la que le confirmé mis intenciones que venía expresándole de tiempo atrás y ella me respondió que estaba totalmente de acuerdo que consideraba apenas justo que maría tuviera la oportunidad de vivir al lado de quien le había dado la vida y conocer horizontes más amplios y más propicios que los muy estrechos que en su condición ella podía ofrecerle concluida la farsa se nombró una comisión liderada por la tía abuela para comunicarle la determinación a maría y aunque casi todos eran conscientes de la infamia que se cometía y de lo apresurado de su traslado pensaron que al fin y al cabo estaban ante la incuestionable realidad de que jerónimo por irresponsable que les pareciera era el padre de la menor y quien en consecuencia debió ocuparse de ella apenas hubo un par de primos que le recomendaron aplazar el viaje por lo menos hasta el día siguiente para permitir que la niña se despidiera de su tía como era debido pero jerónimo dijo la única verdad de la jornada gozaba de un permiso de excepción que le había dado para recibir el año nuevo en bogotá con la condición de llegar ese día antes de la hora del almuerzo pasar a lo que pasara sabía que no había disculpa válida ni siquiera la muerte de su hermana y no estaba dispuesto a arriesgar su empleo a cambio se comprometió a pagar una misa por sofía al día siguiente y a regresar muy pronto a poner en orden los asuntos de la herencia y partió hacia panamá antes de darles tiempo a sus familiares de reaccionar como han debido se valió de su apellido para arreglar contra reloj los papeles de maría y de una propina generosa para obviar el permiso de la madre firmado ante notario empacó en un par de maletas enormes la ropa de su hija y los pocos objetos de valor que encontró en la casa que fue de sus hermanas en una visita apresurada que realizó en el mismo momento en que horacio se dirigía a la funeraria con la esperanza de ver a su novia estuvieron a punto de encontrarse en un cruce de la avenida de los apellidos largos pero el destino falló en contra de los muchachos por cuestión de segundos el papá se la llevó a otro país así se lo dijeron a horacio después de que buscó a su novia con desespero entre los asistentes a las exequias después de que preguntó por ella a uno y a otro sin saber de quién se trataba después de que empezó a sospechar que con la muerte de la tía por alguna razón que no lograba imaginar también maría había muerto para él